¿Por qué es mejor esperar? Lo que nadie te dice acerca del sexo. Capítulo 14. Buscar ya da. Un forzajeo entre dos opiniones. A veces, interponerse entre una jovencita y sus padres puede llevarte de un lado al otro. Hace unos años conocí a una joven, una muchacha universitaria realmente increíble, inteligente, motivada, dedicada y hermosa, que estaba saliendo con un joven que no era como ella. Sus padres, que eran tan maravillosos como ella y actuaban como si aún tuvieran 20 años, en el buen sentido lo digo, y participaban activamente en el ministerio juvenil, se enfurecieron. En su opinión, el muchacho no seguía a Dios y no tenía deseos de superación. Había abandonado la universidad y la mayor parte del tiempo andaba de vago mientras que solo trabajaba ocasionalmente por un salario mínimo. Ah, y durante su breve periodo en la universidad había engañado a su hija. Entonces me pidieron que me reuniera a hablar con ella. Escuché su lado de la historia. Desde su perspectiva, él era un creyente nuevo y ella le había dado libertad para salir con otras muchachas cuando se fuera a la universidad. Y a pesar de que ella había roto anteriormente con él, porque la presionaba sexualmente, ahora estaba convencida de que realmente estaba tratando de caminar con Dios y necesitaba una pequeña muestra de gracia. Ella sentía que él había cambiado de comportamiento y estaba bastante segura que él era el indicado. En cuanto a sus padres, ella opinaba que estaban siendo legalistas. ¿Acaso un chico que se arrepintió no merece una pequeña muestra de perdón? Preguntó. Desde luego, sentí que necesitaba la sabiduría de Salomón. Le pregunté si podía tomarme un tiempo para orar al respecto y responder a su pregunta cuando nos volviéramos a ver aquella noche. Pasé la tarde en la habitación del hotel pidiendo a Dios alguna dirección. La verdad que él me mostró, ese día se ha convertido en una fuente para cientos de muchachas que se preguntan ¿Cómo sé si él es el indicado? Primero, déjame decirte que solo tú y Dios pueden determinar fehacientemente si él es el indicado. Sin embargo, Dios ha provisto ciertos recursos en tu vida para ayudarte con la decisión. Después de todo, muchas de nosotras nos hemos embarcado en la felicidad matrimonial basadas únicamente en la química, solo para lamentar nuestra decisión. Dios nos ha dado personas mayores y más sabias, como nuestros padres, pastores y mentores, para alentarnos y advertirnos. Siempre debes escucharlos y sopesar la opinión de cada uno para asegurarte de que están escuchando a Dios y no a sus propios corazones. También nos ha dado amigas para sacarnos de la trampa de las relaciones libres y ayudarnos a estar más centradas. Y nos ha dado su palabra. ¿Qué? ¿Pasaste por alto el pasaje sobre cómo encontrar una pareja en tres sencillos pasos? Yo también. Hasta el año pasado, pero aquí está punto por punto. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo sé, lo sé. Parece un pasaje que instruye a los esposos sobre cómo tratar a sus esposas, ¿verdad? Pues bien, vamos a analizarlo un poco y verás que también nos muestra cómo saber si él es el indicado. Déjame explicarte. Se entregó a sí mismo por ella. El hombre indicado para casarte es uno que se entregará por ti y se está entregando por ti. ¿Cómo es eso cuando tienes 19 años y estás en una fiesta de jóvenes solteros? Es el joven que deja que todas las muchachas pasen primero antes de tomar su turno en la línea de pizza. Es el joven que lleva tus maletas en el viaje misionero. Es el joven que te abre la puerta del auto y acomoda tu silla cuando sale. Verás, para entregarse por ti, tiene que estar completamente en sintonía con cada uno de tus movimientos y necesidades. Tiene que negarse a sí mismo en pequeñas cosas para poder entregarse a sí mismo en cosas más grandes cuando un día se casen. ¿Conoces a muchos jóvenes así? Creo que se solían llamar caballeros. El joven que se le ha indicado se entregará por ti. Me acuerdo de Luke, quien hace unos años se había fijado en mi nueva pasante universitaria Molly. Molly nunca había tenido novio. Jamás. Era una muchacha sureña hermosa, de voz suave y alegre, que creía firmemente en el romance y le pedía a Dios un solo hombre. No muchos, así que no estaba tan impresionada cuando Luke comenzó a mostrar interés en ella. Molly apenas estaba en segundo año de la universidad y pensó que era demasiado pronto para conocer al indicado. Entonces Luke se entregó por ella. De un paso atrás, pero solo un poco, le dio el espacio que ella sentía que necesitaba. Sí, salió con ella y desarrollaron una amistad en grupo. Hicieron del restaurante local una parada frecuente con muchos amigos y comieron una buena cantidad de helados de menta y chocolate en la heladería de la ciudad. Hasta que la pasantía de Molly terminó y ella volvió a su casa, llevando consigo el corazón de Luke, quien con gusto se lo dio. Y él siguió esperando. Todo el tiempo se limitó a hacer lo que Molly describe como una búsqueda paciente. El suyo era un corazón gentilmente romántico contenido con mucha oración. Unos meses después de haberse mudado, Molly se dio cuenta de que extrañaba a su paciente y desinteresado amigo Luke. Y así comenzó su historia de amor, que culminó con una gran celebración de bodas en diciembre del 2008. Hace poco me fui de vacaciones con los dos recién casados y puedo decirles que con tener su pasión no privó a Luke de lo que quería. De hecho, su novia está bastante asombrada de él ahora, hasta el punto de hacer que incluso un amante del romance como yo me sonroje si permanezco en presencia de ellos demasiado tiempo. Se trata de una relación fuera de lo común, que se encomienda a Dios y nace de la abnegación y la renuncia de las emociones, los impulsos y las pasiones. Sin embargo, son justamente ellos quienes son capaces de experimentar las pasiones más profundas cuando llega el momento indicado. El lavamiento del agua por la palabra. El lenguaje del apóstol Pablo, aquí es 100% puro del Medio Oriente, de alrededor del primer siglo después de Cristo. Verás, en aquellos días las novias judías se preparaban para casarse mediante un baño ceremonial. El paralelo espiritual es que Cristo ha lavado a su novia, la iglesia, a través de su muerte. Sin embargo, su sacrificio de una vez y para siempre significa que todas las antiguas formas de purificar las cosas han desaparecido. Entonces Pablo presenta una nueva forma de purificar a una novia. Ahora se lavará ceremonialmente con una sola cosa. No con agua, sino con la palabra. Y no antes del matrimonio, sino como una acción continua después del matrimonio. Eso significa que un hombre perderá las escrituras sobre tu vida. ¿Qué significa hoy para ti? Significa que recibirás más que mensajes de texto que digan sigue siendo la mujer de mi vida. En cambio, podrías recibir uno que diga Ecclesiastes 4.12 Mucho más romántico. En lugar de un chat privado en Facebook donde hablen de los dramas de la vida, se encontrarán conversando sobre las promesas de Dios para sus vidas. Significa que Él te mostrará pasajes de las escrituras para alentarte a cambiar un comportamiento malo o no tan bueno por lo mejor de Dios. Esto nunca debe ser algo forzado o artificial. De lo contrario, no cuenta. Este joven está tan inmerso en la palabra de Dios que es natural para él hablar del tema cuando están juntos. No debes confundirlo con el chico que está tan lleno de sí mismo que cree que es la voz personal de la verdad de Dios para ti. Desecha a ese joven por uno más humilde, uno que demuestre tener convicción de pecado por la palabra de Dios y que te aliente y te hable con ternura. El joven que es el indicado te purificará con la palabra y lo hará con humildad. Que no tuviese mancha ni arruga La meta de Jesucristo era hacernos aceptables para estar en la presencia de Dios Padre. Así que nos purificó por medio de su propia muerte. La maravillosa y enorme responsabilidad de un esposo es reflejar esta clase de amor y presentar a su novia terrenal pura y sin mancha ante Dios. Esto no es ninguna ciencia. El joven que es el indicado no te pedirá lo que no debes darle. En cambio, crucificará su carne para proteger tu pureza. Recuerdo una ocasión cuando Bob hizo esto por mí. Hacía varias semanas que estábamos comprometidos y no nos habíamos visto desde el día después que él me propuso matrimonio. Finalmente consiguió un tiempo libre en su nuevo trabajo que condujo hasta altas horas de la noche para visitarme. Estaba esperando en mi pequeño departamento. A su llegada nos fundimos en un interminable abrazo hasta que de repente él estaba sobre mí en el sofá. Alerta de escala de Richardson. Apenas había tocado el cojín del sofá con mi pantalón de jean cuando saltó para atrás y me llevó con él. Luego me apartó y salió corriendo del departamento. Me quedé allí por un momento sintiéndome bastante rechazada y luego lo seguía fuera. Rápidamente me dijo eres muy importante para mí. Mejor vamos a lo de Edith Jaffee. La doctora Jaffee era nuestra profesora universitaria y nos supervisó todo el fin de semana. Eso era lo que precisaba hacer para crucificar su carne y fue justamente lo que hizo mi prometido. El joven que es el indicado protegerá tu pureza no tratará de quitártela. La sustenta y la cuida. En algunas traducciones esta frase se interpreta como alimenta y cuida. Cristo nos alimenta y nos sostiene y de igual manera un esposo debe cuidar a su esposa. Así como nos convertimos en un miembro del cuerpo de Cristo un esposo y una esposa se convierten en uno y un aspecto práctico de esta relación es el papel del hombre en alimentarte y cuidarte. Eso significa que será responsable con sus estudios y sus finanzas. Significa que estará motivado y será capaz de suplir tus necesidades. Trabajará duro como un estudiante sobresaliente o tendrá un trabajo donde se esfuerce de igual manera. Tal vez ambas cosas. Es un joven motivado hacer esto en parte por el sueño de cuidar de ti. El otro día tuve una conversación formidable con Rob mi hijo de 20 años. Está cursando el tercer año de ingeniería y está tomando clases de un nivel superior a mi capacidad intelectual. Está rodeado de amigos que están en relaciones. Me preguntaba si eso le molestaba o si le estaba costando encontrar a la indicada. De modo que como soy una madre que siempre da espacio a sus hijos lo digo con sarcasmo se lo pregunté. Su respuesta me sorprendió grandemente. Me dijo algo así en este momento estoy estudiando. Eso lleva mucho tiempo y no podría dedicarme a una relación. Me estoy ocupando de esto ahora para poder conocerla más adelante. Te daré un momento para recuperarte. Y no. No te puedo dar su dirección de correo electrónico. El joven que es el indicado estará motivado a alimentarte y sostenerte a sustentarte y cuidarte y suplir tus necesidades físicas. Este hombre muy trabajador es digno del respeto que exige Yadá. No es un joven sin ética laboral. Creo que es importante que tengas en cuenta que esto lo escribe una mujer que felizmente proporciona la mayor parte de los ingresos de su familia. Cuando me llegó el éxito como escritora mi esposo no se achicó ni se volvió dependiente de mi arduo trabajo. En cambio participa en él y se entrega a sí mismo por mí mientras administra mis contratos y mercadeo. Además tiene un segundo trabajo donde maneja una visión que Dios le ha dado para un nuevo modelo de educación que se está llevando a cabo en Grace Prep No soy tan anticuada para creer que un hombre que cuida de ti debe ser el único que supla las necesidades del hogar. Sí creo que debería tomar la iniciativa para garantizar las necesidades del hogar y mi hombre es lo suficientemente fuerte como para hacerlo con una mujer fuerte bajo su cuidado. Le leí este pasaje de las escrituras a la muchacha que estaba saliendo con el joven de quien sus padres pensaban que era un vago. Ella había preguntado ¿no se merece que lo perdonemos? Le respondí que sí se merece que lo perdonen se merece que tú y tus padres lo perdonen. Entonces le dije la pregunta no es si debes perdonarlo la pregunta es ¿es él el indicado según la definición de Dios? Creo que muchas de las jóvenes a las que aconsejo sobre las relaciones hacen preguntas equivocadas en su búsqueda del hombre indicado preguntas como ¿no se merece que lo perdone? ¿cuánto debería importar que él me atraiga físicamente? ¿no sientes de inmediato que él es el hombre indicado? ¿y por qué yo no lo sentí? Podría seguir las preguntas son tan interesantes y variadas como las mujeres que las formulan pero son las preguntas equivocadas la pregunta correcta que debes hacerte cuando estás buscando Yadá es ¿cumple él con las normas de Dios para un marido piadoso? Pregúntate eso la próxima vez que el amor esté llamando a tu puerta ¿cuánto?